Música Ricardo Arjona inició en Nueva York la gira Metamorfosis de su nuevo álbum Independiente. El guatemalteco convocó a más de 20.000 personas en el Madison School Garden, recinto que lució sus mejores galas para este concierto el domingo 26 de febrero. Al lugar se dio cita una innumerable cifra de con nacionales, entre ellos Ricardo Rodríguez, originario de Quetzaltenango, quien viajó desde Connecticut junto a un grupo de amigos para disfrutar de la música de Arjona. Pues la verdad el concierto estuvo excelente, fue una presentación muy muy buena de Arjona con dos equipos de músicos, el escenario que tuvo fue muy bueno, algo nuevo en su show porque fue un escenario giratorio y empezó con las canciones de su disco nuevo, cantó canciones viejitas. Y la verdad nosotros lo disfrutamos bien, había alrededor de 20.000 personas en el Madison. Yo solo una vez había visto el Madison así a realizar para otro concierto y ahí es difícil que no cualquier artista va a llenar el Madison a la capacidad que se llenó ayer para el concierto de Arjona. Había gente de todos lados, había gente de Chela, había gente del Progreso, de Zacapa, de Guatemala y de ahí había mucho colombiano, había mucho cubano y dominicano, había por todos lados también, había gente de Honduras, de El Salvador. Como que el momento especial de la noche fue cuando Gaby Moreno salió a cantar con él con la canción de Fiste Tú. Oh, la gente se puso loca, empezó a aplaudir, en todas esas imágenes de Guate, como que trae a uno sentimientos encontrados por estar lejos de su tierra y ver a un guatemalteco como él con imágenes así, trae recuerdos de todo eso, si no quisiera estar allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.